¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel cardón, ceniza y cómo será? Si es de fundir mi espacio frente al tuyo ¿Cómo será tu piel al recorrerme y cómo? Mi corazón si está de muerte Mi corazón si está de muerte Se quebrará mi voz cuando se apague De no poderte hablar en el oído Y quemará mi boca salivada De la sed que me queme si me besas De la sed que me queme si me besas ¿Cómo ser el gemido y cómo el grito al escapar mi vida entre la tuya y Como el etargo al que me entregue cuando adorme que el sueño entre tus sueños? Han de ser breves mis siestas, mis cesteros despiertan con tus ríos Pero, pero, pero ¿Cómo serán mis despertares? Pero, pero ¿Cómo serán mis despertares? Cada vez que despierte avergonzada Cada vez que despierte avergonzada Tanto amor y avergonzada Tanto amor y avergonzada Tanto amor y avergonzada Tanto amor y avergonzada